En el jardín de nuestra vida familiar, la felicidad florece como un hermoso jardín, regado con las lágrimas de gratitud y cultivado con las semillas del amor y la fe en Dios. Cada día, Dios nos brinda la oportunidad de rejocijarnos en su amor y de compartir esa alegría con nuestros seres queridos. En los momentos de ris y gozo, podemos ver su mano obrando en nuestras vidas, recordándonos que Él es el origen de toda verdadera felicidad. Al abrir nuestros corazones a su amor y confiar en su plan divino para nuestra familia, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la felicidad que trasciende las circunstancias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.